Ahorrar, liquidar deudas o invertir son las tres mejores opciones para ocupar sus utilidades. Nos resistamos a las ofertas, a las tentaciones de los meses sin intereses, de la pantalla de 500 pulgadas que te la vamos a dejar a 90 meses sin intereses y resulta que pasaron 10 años y todavía la estás pagando. Es bien importante que si es algo que no necesitas, un gasto que no tienes que hacer, lo evites. De acuerdo con el estudio de Opinión México y los Retos del Futuro, solo 14% de la población percibe el ahorro como una forma para obtener estabilidad económica en el futuro. La base de toda economía familiar sólida, de toda economía personal con solidez y de la construcción del patrimonio es el ahorro. Y en el mejor de los casos estamos hablando de ahorro de mediano-largo plazo, que sería a partir de 5 años y en proyectos ya de mayor alcance estamos hablando de 10, 15 años, 20 años, como pudiera ser el tema de prepararte para el retiro. ¿Y usted ha pensado en qué gastará sus utilidades? A pagar lo que se debe, las deudas que tiene uno para salir. Pues no, me gusta estar con pendientes. En ahorrar un poco y mejor no es un gusto, pero más que nada ahorrar porque la economía está difícil. Ir a cenar con mi familia, algo así pequeño, o sea, no algo grande. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, las personas morales deben pagar utilidades entre el 1 de abril y el 30 de mayo, y las físicas entre el 1 de mayo y el 29 de junio. Primero conoce cuál es tu situación financiera, identifica en qué estás gastando. Por eso es bien, bien importante que identifiquemos cómo están entrando nuestros gastos y con base en eso veamos de dónde podemos ir obteniendo recursos para generar el ahorro. Si usted no ha recibido este beneficio, puede asistir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o llamar al teléfono 0800-911-7877 o escribir al correo orientacionprofedet.stps.gov.mx Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.